Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, que es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. La segunda, quiero inspirarte. Quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr todos sus sueños. Hoy vamos a hablar de cómo devorar a la competencia en 2018. Anota eso y déjame saber aquí debajo en los comentarios si a ti te gustaría eso. ¿Cómo? Mira, me gustó esta palabra que colocamos aquí. ¿Cómo devorar? ¿Sí? Devorar a la competencia en 2018. El libro de hoy se llama Eating the Big Fish. Eating the Big Fish es cómo comerte al pez grande. Así es, señores y señores. Está la competencia allá arriba, que existen las grandes empresas y yo les voy a enseñar cómo comerse a las grandes empresas en el 2018 y ser mucho más inteligentes. Actuando de manera más inteligente, pueden tener tremendos resultados en el 2018. ¿Les gustaría ganarles a los líderes en su industria? ¿Les gustaría convertirse en los número uno de su industria? Yo les voy a enseñar cómo puedes hacerlo en 2018. Eating the Big Fish, el nombre del libro de hoy, me encantó. Y saludos a todos. Déjenme en los comentarios. Platiquen conmigo, por favor, señores. Si quieren aprender, dejen comentarios. Vengan, hagan preguntas, porque yo estoy aquí para apoyarlos. ¿Cómo devoramos entonces a la competencia en 2018? Y compartan la transmisión si les gusta lo que les estoy diciendo. Porque vamos a hablar de cómo devorar a la competencia. Se viene en 2018, todos se ponen metas, todos se ponen sueños, todos se ponen objetivos. Muy pocos los conseguimos. ¿Quieres ser parte de ese pequeño grupo que consigue sus metas? Sigue los consejos que vemos todos los días aquí en el Club de la Mente. Saludos, Romer. ¿Cómo estás? Contigo quiero devorar a la competencia en 2018. Así que vamos a trabajar duro este año. Número uno, y esto me encantó de ti, lo dice. Estás compartiendo los mismos clientes. Compartes los clientes. ¿Con quién los compartes? Con los líderes del mundo. Con los líderes de tu industria. Con los que ganan millones de dólares. ¿Por qué ellos tienen millones y tú no? Porque tú no estás consiguiendo los clientes. Y ellos se están llevando a todos los clientes. ¿Quiénes son los líderes de tu industria? Déjame en los comentarios. Depende de tu negocio. Puede ser que Apple esté compitiendo contigo. Puede ser que Google esté compitiendo contigo. Que Facebook esté compitiendo contigo. Ellos se están llevando a tus clientes. ¿Cómo le haces para devorar a tu competencia? La mayoría de pequeños negocios tienen un problema. Ese. La mayoría de pequeños negocios tienen un problema. Ese. Que son pequeños. Dejen de ser pequeños negocios. Este año yo quiero trabajar al menos con 10 personas de manera personal. Y con 100 personas de manera grupal. Y con 1000 personas de manera indirecta. Y llegar a 100.000 personas que sean nuestros clientes. Fíjate. Quiero trabajar con 10 personas de manera personal. 100 personas de manera directa. 1000 personas de manera indirecta. Y con 100.000 personas que sean nuestros clientes en 2018. Entonces. ¿Por qué tu competencia te está comiendo? Se está llevando a tus clientes. Porque no estás trabajando con suficiente intensidad e inteligencia. Esas son dos palabras clave en esta noche. Trabaja con intensidad e inteligencia. Anótalas. Anótalas. Si quieres vender más en 2018. Intensidad. Número uno. Número dos. Inteligencia. Necesitas mejorar tus procesos de venta. Y necesitas tener más intensidad en el trabajo. Yo este año no trabajé con suficiente intensidad. Porque solo hice 365 videos. ¿Sí? Podría haber hecho 700. Podría haber hecho 1000 videos. Pero hice 365 transmisiones. Sin embargo, estoy seguro que es más que el 99% de personas en Hispanoamérica. Mi competencia. No hubo una sola persona. Una. Te aseguro. Que hiciera una transmisión por día. Puede ser que haya una. Entonces, fíjate. Intensidad en el trabajo. Y segundo. Inteligencia. Si yo estuviera haciendo podcast en la radio. Probablemente no hubiera llegado a tantas personas como llegamos en 2018. Es el líder de la competencia Mente de Productos por Internet. Dice. ¿Cómo te superamos, Alfie? Hazte socio conmigo. Ve cómo trabajo. Y entonces, duplícalo y hazlo mejor. Te voy a ser bien honesto. El momento en el que yo empecé a trabajar en negocios en Internet. Habían muchos. No muchísimos como hay ahora. Pero habían muchos. Y mi primer objetivo fue observarlos a todos y hacerlo mejor. Tomar lo mejor de cada uno de ellos y hacerlo mejor aún. Pero te voy a dar otros tips. De esta noche del libro Eat It a Big Fish. Entonces, los líderes del mercado deben buscar compradores agresivamente. Ese es el truco. Buscar compradores agresivamente. Buscar compradores agresivamente. Me encantó esa frase. La pregunta es, ¿cómo estás buscando? Y como agresivamente no me refiero a ser pedante ni nada de eso. Agresivamente se refiere a la intensidad con la cual buscas clientes. Entonces, ¿cómo estás buscando clientes tú hoy en día? ¿Con agresividad o con pasividad? ¿Quieres realmente despegar tu negocio en el 2018? Tienes que buscar clientes con agresividad. Con intensidad. Todos los días tienes que estar ahí enfrente de tus clientes. Enfrente de tus clientes. De maneras distintas. De maneras creativas. De maneras innovadoras. Porque si algo es cierto, te lo voy a poner aquí. No puedes ser igual que el segundo. No, que el primero. No seas una copia. Verdaderamente. Este es un gran secreto si quieres ser el líder de tu industria. No seas una copia. Tienes que hacer algo totalmente diferente. Algo totalmente diferente a tu competencia. El número uno. Tiene su método. Tiene su forma. Tiene su manera. Los demás en la industria. Todos tienen su manera. Haz algo diferente. Haz algo totalmente distinto. Y entonces te vas a destacar. Te vas a diferenciar. Pero busca clientes con agresividad. Con efectividad. Te lo voy a decir. Hay muchas personas que yo conozco que no tienen éxito. No porque no sean inteligentes. No porque no estén en el negocio correcto. No porque no trabajen bien. Sencillo. Porque buscan su negocio con mucha pasividad. Pasividad es una palabra horrible. ¿Sí? En los negocios. Acuérdate la frase de Mark Cuban. Que dice. Me gustan los negocios porque son como los deportes. Hay miles de personas. 365 días del año. 24 horas al día. 7 días a la semana. Tratando de sacarte del juego. Tratando de sacarte del juego. Y eso es lo que me encanta a mí. Poder vivir en los negocios. Estando siempre listos para atacar. Estando siempre listos para buscar más clientes. Te pregunto. ¿Tú estás haciendo eso? Hay personas que yo les digo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo vas en tu negocio? Ah, pues. Más o menos. Ahí he ido avanzando un poco. ¿Cómo vas a poder hacer ventas así? ¿Cómo vas a poder hacer negocios así? Si buscas las cosas con pasividad. A ver si llegan clientes hoy. A ver si llegan clientes. Imposible. Imposible crecer. Pensando. A ver si hoy van a llegar clientes. O no van a venir clientes. Obviamente. Obviamente, señores. Por eso no crece tu negocio. Por la pasividad con la que actúas. Muchas personas a veces han dicho. Ay, ¿por qué hablas tan rápido? Perfecto. ¿Por qué? Porque quiero negocios rápido. Quiero encontrar negocios. Quiero crecer. Quiero avanzar. Quiero hacer historia. Y hacer leyenda. Por eso, todo el tiempo estamos desesperados y con tremenda efusividad. De siempre buscar el próximo nivel. Te pregunto. ¿Tú en el 2018 cómo vas a ser? ¿Vas a ser una persona pasiva? Que dice. Ay, vamos a ver si nos va bien. Así te va a ir. Así te va a ir. Intensidad en el trabajo. ¿Qué más? Intentar cosas nuevas. No seas una copia. Importantísimo. Consejos precisos. Más precisos aún de cómo devorar a tu competencia. Número uno. Atiende mejor a los clientes. Atiende mejor que tu competencia a los clientes. ¿Sí? Marcaje personal, señores. Marcaje personal. Eso no lo hace ninguna empresa en el mundo casi. ¿Qué es marcaje personal? Tú has visto en el fútbol, por ejemplo, en el soccer, cuando dicen marcaje personal. Tú tienes que seguir a este. Tú tienes que seguir a ese. Tú tienes que seguir a ese. Tú tienes que seguir a ese. Entonces, en el año 2017, yo lo hice en cierto modo con mi equipo. Le dije, tú vas a seguir a estos clientes. Tú vas a seguir a estos clientes. Tú vas a seguir a estos clientes. Pero este año lo voy a hacer con más intensidad todavía. Con más intensidad. Marcaje personal. Ahora mismo tuvimos una conferencia hace unas tres semanas. Al respecto de desarrollo personal en la Ciudad de México y en Guadalajara. Contactamos a 400 personas y tuvimos 150 compras. 400 prospectos, 150 compras. Con marcaje personal. Si no, no se hubiera logrado. Nunca no había. 400 prospectos, 150 compras. Estás hablando de 45% de conversiones, tal vez. 48% de conversiones. ¿Cómo logras esa cifra tan increíble? Marcaje personal. ¿Qué es marcaje personal? Marcaje personal atiende a tus clientes con tanta minucia, con tanto detalle. Que no les quede más que decir, wow, obviamente te voy a comprar. Siguiente punto. Siguiente punto. Esté dispuesto a hacer lo que otros no. Lo que otros no están dispuestos a hacer. Y ese se lleva el premio. Ese se lleva el dinero. Dispuesto a hacer lo que otros no. Y este me encanta, señores. Dispuesto a hacer lo que otros no. Yo tengo un equipo de trabajo. ¿Quiénes se quedan conmigo? Los que están dispuestos a hacer lo que otros no están dispuestos. Me han contactado personas diciendo, yo quiero ser parte de tu equipo. Ay, sí, quiero ser parte de tu equipo. Los llamo y les digo, ok, perfecto. ¿Estás dispuesto a trabajar conmigo? Sí, por supuesto que sí. Yo quiero ser un multimillonario. Ok, quiero ser multimillonario, perfecto. Te voy a hacer algunas preguntas. O más bien ellos me dicen, no, yo primero le quería preguntar unas cosas. Ok, perfecto. Cuéntame, ¿cuáles son tus dudas? ¿Cuáles son los días de vacaciones? ¿Hay que trabajar todos los días? ¿No hay descansos? Alguien me preguntó, ¿y puedo aceptar un empleo? ¿Puedo aceptar un empleo de alguien de su equipo? Si yo llamo a alguno de sus clientes y me da empleo, ¿puedo pedir empleo? No vas a trabajar conmigo. Claro que no vas a trabajar conmigo. Quien está dispuesto a hacer lo que los demás no están dispuestos a hacer, ese se lleva el premio. Ese se lleva el resultado. ¿Quieres crecer en 2018? Está dispuesto de manera incansable a hacer lo que los demás no están dispuestos a hacer. Siguiente punto. Me encanta este, comprometese con sus clientes. Como te decía, marcaje personal. Use la publicidad de marketing directo. Publicidad de marketing directo. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría quiere tener miles de fans. A mí no me interesa tener miles de fans. Me interesa tener miles de ventas. Marketing directo significa hago publicidad, tengo ventas. Hago publicidad, tengo ventas. Hago publicidad, tengo ventas. Usa ese estilo de publicidad para ganarle a tu competencia. La competencia se quiere posicionar, está pensando en branding, está pensando en... Hay algunas personas, por ejemplo, por allá afuera que dicen, yo soy experto en branding. ¿Cómo eres experto en branding? ¿Qué significa eso? Eres una persona que le vende a los demás y saca dinero platicando con los demás. Porque un pequeño emprendedor no quiere branding. Un pequeño emprendedor quiere ventas, ventas, ventas. Entonces usa marketing directo. Publicidad de marketing directo. Si quieres saber más de publicidad de marketing directo, mándame un mensaje. Tengo varios videos en mi canal de YouTube. Más de 2.000 videos en mi canal de YouTube hablando de publicidad de marketing directo. Y vamos a ver el último. Ser obsesivo y no descansar. Ese es lo que más me gusta. Ser obsesivo y no descansar. Si quieres comerte a tu competencia en 2018, sé obsesivo. Sé obsesivo buscando más ganancias. Sé obsesivo creando más productos. Sé obsesivo consiguiendo más clientes. Sé obsesivo buscando más publicidad. Sé obsesivo tomando riesgos pensados. Sé obsesivo devorando a tu competencia. Sé obsesivo buscando hacer cosas que tu competencia no está dispuesto o dispuesta a hacer. Y de verdad vas a devorar completamente tu competencia en 2018. Pero voy a decir, pon el ejemplo, yo siempre lo pongo, de los músicos. Los cantantes. Sobre todo los cantantes de la música más popular y moderna hoy en día. Son increíblemente trabajadores. Una canción, dos canciones, tres canciones por mes. Tengo amigos en el ámbito de la música, por ejemplo, que sacan una canción cada tres años y dicen, qué suertudos esos famosos que les va tan bien. Hacen tres canciones por mes, señores. Son obsesivos con la producción. Obsesivos con la productividad. Como tú me ves, yo soy obsesivo con la productividad. Por supuesto. Hoy me escribió una chica que me dice, soy tu fan. ¿Por qué eres mi fan? Le dije yo. Porque eres un workaholic. Y yo le digo, no, ¿por qué? Si no bebo. No, workaholic. O sea que te gusta mucho trabajar. Y me dice, y más bien le digo, no soy workaholic. Estoy obsesionado con la grandeza. Estoy obsesionado con construir cosas para ustedes. Ah, eso es ser workaholic. Sí, sí, soy workaholic. No sé qué es workaholic. No tengo tiempo para eso. Tengo tiempo para construir. Tengo tiempo para devorar la competencia. Tengo tiempo para dejar un legado. Tengo tiempo para ser leyenda. Espero que tú también tengas tiempo para eso. Y que utilices tu tiempo para eso. Hay personas que me dicen, quiero ser millonario. Ok, ¿estás dispuesto a darle 18 horas al día? No, ¿por qué? Hay que trabajar inteligente, me dicen. Trabajar inteligente significa no hacer nada. Solo leer libros. Pasar haciéndose estupideces. Y nunca trabajar. Y no hacer nada bueno. Obviamente eso no es trabajar inteligente, señores. Trabajar inteligente es trabajar duro. Y además de eso, hacer un método correcto. Señoras y señores, ¿cómo devorar a su competencia en el 2018? Espero que estén felices, contentos, porque viene el nuevo año. Yo estoy muy feliz porque vamos a hacer cosas súper extraordinarias, súper increíbles en este nuevo año. Espero que te haya servido la información. Comparte la transmisión si te gustó para que llegue a más personas. Déjame comentar algo si tienes dudas. Esto es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque como trabajamos con estos cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Hasta la próxima, un abrazo, nos vemos mañana.